Estamos apoyando esta iniciativa porque hemos visto como en el resto del país se han reabierto salas, salas históricas que solo necesitan contar con la voluntad política de gobernadores o de intendentes locales para que estas salas se reabran y para que los vecinos disfruten de estos espacios que son históricos además. Todos los vecinos tienen historias, los más antiguos, los mayores, tienen historias que comenzaron, sobre todo historias de amor que comenzaron en las salas, todo aquel lugar de encuentro, queremos que eso se recupere también en la Ciudad de Buenos Aires, que recuperemos este sentido de pertenencia a nuestros barrios, a nuestra identidad. Nosotros vamos a realizar de acá a fin de año actividades con todas estas salas, vamos a instalar el programa Cine con Vecinos en cada una de las salas y bueno, los legisladores están trabajando, tanto los nacionales como los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, para poder sacar leyes, llevar adelante leyes que protejan estas salas, que no puedan ser destruidas y que puedan ser ganadas por los vecinos. Lo que le pedimos en este caso concreto es la apropiación para el uso cultural de un predio que era el viejo Cine Tarico y que no hay muchos espacios en el barrio como para poder hacer actividades culturales. Entonces nos parecería importante que, como ocurrió en otros lugares, que incluso hubo, la legislatura votó leyes para recuperar espacios comunes y que después Macri las vetó. En este caso lo que pedimos es que salga la ley y que Macri no la vete y que realmente podamos recuperar un espacio cultural para los vecinos de la Paternal y para la Comuna 15. Desde distintas organizaciones y distintos grupos de vecinos nos fuimos organizando para promocionar esto que es un viejo reclamo del barrio de Paternal y de toda la Comuna 15, que era la reapertura de los cines teatros barriales. Este cine antes tuvo lugar para ecuaciones de Carlos Gardel, de Tito Luisiardo. Entonces lo que estamos buscando es que se recupere la accesibilidad, la cultura y más inmediata que tienen los barrios. No es solamente una cuestión nostálgica, sino una demanda concreta de acceso a la cultura que tiene nuestro pueblo, que tiene nuestra sociedad, que tiene en este momento, el siglo XXI, recuperar esos lugares, pero para darles una significación de la cultura actual, de acceso para la juventud, para los distintos sectores que necesitan lugares para expresarse. Lamentablemente la ciudad no le ha dado, sobre todo en los últimos años, la importancia que tiene el gobierno de la ciudad. No así el gobierno de la nación, el Inca, que impulsa todo esto. Pero el gobierno de la ciudad, que podría expropiarlo, no mira para este lado. Estoy porque creo que es bueno recuperar un cine, porque el barrio necesita un cine, la gente, incluso la gente mayor, que a veces no puede ir al centro, necesita tener un centro cultural en un barrio, y eso es muy bueno, por eso es bueno recuperarlo. Y yo recuerdo que antes existían los cines del barrio, y que la gente iba a ver mucho cine, y eso era lindo y era bueno, por eso es buena esta movida, toda esta gente tratando de recuperarlo. Como vecina es lo primero que pido, que vuelva el Tarico. Para nosotras, todas las veteranas, todos los veteranos, para disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.